Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar del capítulo 256 de Jujutsu Kaisen que tiene algunas verdades reveladas bastante interesantes para comentar. Como siempre les pido que se suscriban al canal, que dejen un like y un comentario, así yo puedo seguir haciendo estos videos para ustedes todas las semanas. Lo primero que quiero comentar es una imagen que estuvo dando vueltas por internet que reavivó el hype de la posible resurrección de Satoru Gojo. ¿Cuál es esta imagen? Es una imagen que aparece al principio del tomo, abajo de la sobrecubierta, vemos que está la portada de Gojo con las flores y la nieve cayendo y adentro parece que está Gojo abriendo un ojo, claramente es la imagen de Gojo luego de ser cercenado por el Sukuna pero vemos que abre sus ojos y parece que hubiera una luz saliendo de ellos, como si se estuviera iluminando o el personaje se estuviera despertando. Añadido a esto, el tomo se llama Hacia el Sur, recordemos la conversación que tuvo Gojo con Getou en esa especie de limbo donde aparecían todos los personajes que ya estaban muertos y Getou le decía a Gojo que está en un punto donde puede elegir resucitar como una persona nueva o volver a ser la persona que era. Si quería ser una persona totalmente nueva, tenía que irse hacia el norte y si quería permanecer como él es o sea, si quería volver a su estado antes de morir, tenía que ir hacia el sur lo que indicaría todas las pistas que podría pasar una posible resurrección de Gojo, aunque bueno, esto no tendría sentido para nada creo que argumentalmente no aportaría nada, sería, no digo decepcionante, pero sería otro paso en falso más que arruinaría y embarraría todavía más el final de esta historia obviamente no enmendaría un error ya hecho, yo esperaría que el autor tuviera suficiente capacidad como para justificar una muerte que él mismo quiso ejecutar de manera muy mal hecha pero bueno, vamos a ver qué sucede, si realmente llegaría esta resurrección o no yo creo que simplemente se está burlando de los fanáticos y está dando pistas como entre comillas falsas para que todo el mundo se ilusione y siga viendo la obra pero no creo que se llegue a concretar, aunque nada se sabe viniendo de Gagakutami llegado a este punto bien, comenzando con el capítulo, tenemos justamente a Gojo hablando de el Black Flash que él dice que no hay nada seguro respecto a cómo ejecutarlo tiene que ver con la presión de la energía maldita y el impacto contra el objetivo, nadie lo puede controlar, ni siquiera él mismo dice que tiene que ver también con la temperatura del ambiente, con la humedad, el clima y demás detalles y que inclusive él mismo no es capaz de controlarlo y si quisiera quizá podría hacerlo, pero nunca tuvo un enemigo tan fuerte como para comprobarlo y que el mayor récord nuevamente lo tiene Nanami, pero luego sería igualado por Yuji tampoco se aclara esto, pero al parecer cuando se realizan dos Black Flash seguidos se reinicia como el circuito de energía maldita dentro del portador y esto ayuda a que se agilice y se renueve la técnica maldita, lo que el Sukuna está planeando volvemos a la pelea y luego de que el Sukuna le invocó el segundo Black Flash al Arue luego de darle el primero a Maski, vemos como su energía empieza a parecer mucho más imponente como su técnica comienza a retomar un poco más del poder que tenía sin embargo todavía no puede curarse los dos brazos cercenados que tiene respecto a esto quiero hacer una aclaración que en el video anterior lo dije mal porque siempre trato de traerles los videos lo antes posible y muchas veces utilizo traducciones que están mal o que son bastante básicas y rudimentarias y no terminan de aclarar los detalles eso pasó en el capítulo pasado, que el capítulo no estaba traducido bien del todo pero lo que decía básicamente es una aclaración del mismo autor diciendo que el Sukuna había puesto votos vinculantes para poder utilizar el corte que cercena y divide el mundo básicamente utilizando la dirección con su mano utilizando también la posición de manos del relicario maldito y diciendo el conjuro esto porque esto porque tenía solamente una mano estaba en el cuerpo de Fushiguro y esa fue la vez que la utilizó digamos los votos vinculantes que utilizó para poder usarlo con una sola mano y para invocárselo a Goujo algo que no sé por qué el autor lo justificó en este momento algo que tampoco tiene demasiado sentido ya que inclusive con todas esas muestras es inclusive más improbable que Goujo fuera tomado por sorpresa luego de tener todas esas advertencias y todos esos votos vinculantes restrictivos para poder utilizar la técnica pero bueno, así es como lo redactó Gege Akutami volviendo a la pelea tenemos el Sukuna y tenemos a Maki, a Itaori y a Chozo que están peleando contra él Chozo comienza con una arremetida física y Itaori utiliza como una especie de barandal para restringirlo contra la pared Chozo vuelve a utilizar la sangre perforante y vemos que comienzan los ataques en equipo normalmente Maki se abalanza sobre él pero el Sukuna ahora tiene mucha más velocidad y mucha más fuerza física porque se recuperó luego de los Black Flash y al ver a Maki nuevamente parece que su energía se enerva simplemente porque ella es subjetivo y nuevamente le dio otro Black Flash ya el tercero y además sus cortes recuperaron mucho más poder por lo cual los cortes sobre Maki son mucho más profundos y efectivos inclusive su velocidad mejoró bastante ya que lanzó unos cortes para distraer a Chozo y antes de que éste pudiera reaccionar aparece el Sukuna mismo detrás de él para golpearlo lo que demuestra que ahora no solamente recupera un poco de su fuerza sino también de su velocidad sin embargo cuando quiere darle otro Black Flash a Chozo que inclusive éste se ejecuta Chozo logra crear una capa de sangre para que el efecto y el golpe no sea directo sobre él lo que no tuvo ningún efecto sobre su cuerpo y aparece justamente Itaori para darle otro golpe central un golpe con impacto directo sobre el Sukuna al que Chozo dice que inclusive realizando Black Flash y recuperando la sinergia de su energía maldita cada vez que Itaori lo golpee de nuevo crea esta distorsión entre su cuerpo y su alma y el alma y cuerpo de Fujiguro Megumi por lo cual esta sinergia nuevamente se distorsiona vemos a Miguel y a Larue que se dan cuenta que el Sukuna está recuperando su fuerza y su velocidad por lo cual eso es una señal de peligro y de alarma y así como entraron a la pelea ya se quieren ir y el Sukuna comienza de nuevo la arremetida contra Itaori vemos que hay un intercambio de algo entre Itaori y Chozo yo creo que agarró alguna especie de molécula de sangre o algo por el estilo ya que Chozo comenta que a Itaori no le suele bien realizar la convergencia para utilizar la sangre perforante vemos que anteriormente había utilizado algo parecido a la técnica de la manipulación de sangre cuando él esparció su sangre sobre la cara del Sukuna y luego la hizo explotar y ahora con ese objeto o con ese ítem que intercambió con Chozo puede utilizar la sangre perforante para golpear al Sukuna a una velocidad muy impresionante tanto así que no lo logra escapar lo que sorprende bastante ya que Itaori no había utilizado este tipo de técnicas antes no se sabe si son estos brazos los que realmente le permiten utilizar esta técnica o como es que la copió de Chozo o si esa es su verdadera técnica maldita la de copiar aunque eso no lo creo porque ya es la que utiliza Itaori en fin logró utilizar estas técnicas que son las mismas que utiliza Chozo y antes de que el Sukuna pueda reincorporarse está apuntando directo hacia él con la primera interacción de realizar un Black Flash esto el Sukuna claramente se lo ve venir pero antes de que pueda reaccionar su cuerpo y su mente se ven atrapadas por la técnica del Arue ya que habíamos visto que este personaje cuando toca a su enemigo con su mano según este aclara también atrapa su mente es como si se enamoraran y toda su atención se vieran hacia él y vemos como los ojos de Sukuna tornan esta forma de corazón y toda su atención se dirige hacia él olvidándose de Itaori lo que permite que Itaori le dé un Black Flash de lleno en el centro de su cuerpo y que lo golpee absolutamente consumiendo todo el daño acto seguido según las palabras del narrador se dice que Itaori Yuji despierta pero no se sabe respecto a qué o de qué quizás ahora él sea el primer hechicero que tenga el control total de realizar Black Flash a su voluntad eso todavía no lo sabemos lo vamos a descubrir en el próximo capítulo que parecería no va a haber descanso la próxima semana así que vamos a tener otro capítulo realmente un capítulo bastante bueno bastante intenso me gusta mucho más cuando hay este tipo de participaciones e interacciones entre diferentes personajes inclusive desconocidos unos del otro por ejemplo Itaori nunca había visto a Miguel y a Larue por eso estaba sorprendido de que pelearan juntos contra el Sukuna pero aprovechó el momentum y logró darle un Black Flash de lleno al Sukuna esto debería reducir aún más su técnica y crear una distorsión aún más grande entre su alma, su cuerpo y su distorsión con el alma de Fujiburo y su cuerpo así que bueno creo que el único en condiciones de seguir dándole pelea real al Sukuna en este momento sigue siendo Itaori porque Maki ya recibió dos Black Flash letales además de cortes Chozo también se ve bastante dañado ni hablar de Miguel y Larue que quieren retirarse y el resto de los personajes también siguen con un daño considerable nuevamente el revivir de Goujo lo veo bastante improbable pero la pelea ha alcanzado como una meseta bastante interesante donde el Sukuna podría llegar a estar con este nivel de deterioro luego de recibir el Black Flash de Itaori a su mismo nivel lo cual sería muy interesante ver finalmente una pelea a mano a mano de estos dos donde el Sukuna finalmente se rinda y reconozca el valor de Itaori no solamente como hechicero sino también como contrincante que nunca lo ha reconocido y siempre lo ha desmerecido pese a que los golpes más letales que hemos visto después de la pelea con Goujo fueron de su parte así que bueno esto ha sido todo por este capítulo bastante intenso, bastante interesante los estoy leyendo en comentarios que opinan, como va a desembocar esta pelea los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!